Te quiero mirar y no logro, anticipante este cuerpo se abre como loto, cada poro se eriza si yo misma me toco, y cual si fuera poco, al recuerdo de tu esencia rozando mi ser, mis pezones se yerguen, apuntándolo todo, y apareces de algún modo, mi alma se vierte sin chistar, ¿dónde estabas? ¿te extrañé? Milenios pasaron mientras te pensé, a ti te pensé, sí, pensé en ti, haciendo valer tiempo perdido, no soy la misma que antes fui, soñando mi espíritu cansé, sumida en memorias del ayer, aquel ayer que lamenté perder, aquel ayer que no ha de volver, un ayer de caricias tersas, de palabras bellas, de pelos crespos, de miradas intensas, de pieles negras, un ayer donde no te pude ver, la falta de agallas de una mujer fuerte cuesta un poco comprender, pero ayer fue, hoy, hoy te quiero mirar, mirarte profundo, mirarte extenso, ver el universo en tus pupilas, que tu sol irradie sobre mi piel, entregarme al placer de amarte sin medida y con lo que me queda de vida, forjar un altar a este querer. Un poco cursi, ya lo sé. Entre cursilerías te miraré, largo, fuerte, intenso, tendido, hasta que tus mejillas hayan florecido y ver los pudores de tu piel, tomar tu cuerpo, volverte al revés, recorrerte minuciosa de la cabeza a los pies, que estas ansias de a diez me derritan en tu ser, luego tus manos se tornen extensión de mi piel, solo entonces te lograré ver, largo, fuerte, intenso, tendido, hasta que tus canas hayan florecido, tus mejillas se hayan hundido y tengas grietas en la sien. Entonces, mis ojos roerán tus tinieblas, entonces una lágrima habrá de caer. Gracias. 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 Gracias.